El tiempo pasa y no te puedo olvidar Te traigo en mi pensamiento constante mi amor Y aunque trato de olvidarte cada día te extraño más Las noches sin ti Agrandan mi soledad A veces he estado a punto de irte a buscar Dime que cosa me hiciste que no te puedo olvidar Si vieras Yo como te recuerdo Espero que tú Me acuerdo de ti Si vieras Y yo como te recuerdo En mis locos de velos Le pido a Dios que vuelvas Yo como te recuerdo Yo como te recuerdo Y yo como te recuerdo Yo como te recuerdo